Hola, continuamos ahora hablando de las características avanzadas de los sistemas de ficheros. Vamos a hablar en general de sistemas de ficheros en Linux, pero bueno, realmente estas características avanzadas son generales, digamos en principio, de los sistemas de ficheros. De hecho, digamos, quien llevó la avanzadilla en esto de los sistemas de ficheros fue claramente ZFS durante muchos años, que no es un sistema de ficheros nativo en Linux, ya así se puede utilizar, pero no es un sistema de ficheros nativo en Linux, sino es un sistema de ficheros que se desarrolló para Solaris, para esa versión de Unix de la empresa de Sam Microsystems, que bueno, tuvo las circunstancias que tuvo por culpa, digamos, de lo que le pasó a la empresa. Bueno, pues vamos a ver algunas de estas características, podríamos incluir bastantes más, ¿de acuerdo? Pero es simplemente por las que he considerado un poco más interesantes, más destacables, ¿no? Podéis ver con mucho más detalle otras muchas, pero sí, digamos, estas fundamentalmente son las que incluyen una funcionalidad muy importante y un cambio que puede en un determinado momento sugerirnos o puede hacernos cambiar el sistema de ficheros que vamos a utilizar para determinados usos, ¿no? Ahí tenéis un listado, ¿no? De las que vamos a ver, vamos a ver copy and write, deduplicación, cifrado, compresión, gestión de volúmenes, instantánea y redundancia. Y luego veremos una pequeña tabla en la que veremos los sistemas de ficheros que implementan cuál de ellas, ¿no? Bueno, pues empezamos con esto de copy and write, ¿vale? Copy and write es un término que se utiliza no solo en sistemas de ficheros, pero que realmente lo que utiliza es por las características, digamos, que tiene que realmente cuando yo utilizo el mecanismo de copy and write, cuando copio un fichero, realmente lo que hago es que no copio todos los datos y ocupo el doble del espacio que tenía el fichero original, digamos, sino que lo que hago es que mediante diferentes técnicas hago una referencia al fichero original y entonces lo que hago es que cuando yo lo, cuando yo modifique, entonces cuando realmente se copiarán y se moverán de alguna manera la información, ¿vale? Realmente eso es lo que pone ahí, es decir, se copia un fichero y lo único que hace es que crea un enlace simbólico al original y a medida, digamos, que vayan modificándose, van a ir separándose y creándose esas modificaciones en bloques nuevos que serán los que se vayan creando en el sistema de fichero. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para hacer copias muy rápido, porque evidentemente sí tenemos que copiar un fichero muy grande porque tenemos que ubicarlo en dos sitios y en lugar de copiarlo lo que hacemos es poner un puntero, pues evidentemente la copia es inmediata. Tenemos que copiar también alguna serie de metadatos y demás, pero mucho menos que si tuviéramos que copiar un fichero muy grande y luego además evidentemente ahorra espacios. Algunos del sistema de ficheros, digamos, avanzados, pues implementan esta funcionalidad de copy and write. Venga, la de duplicación. Fijaros, la de duplicación es un mecanismo que realmente lo que va a buscar es copia duplicada, es decir, ficheros que sean idénticos dentro del sistema de ficheros y lo que va a hacer es, utilizando las propiedades de copy and write, cambiar ese fichero a un fichero de tipo copy and write. Es decir, pasar de un fichero que si tenemos dos ficheros iguales, pero que se han creado porque dos usuarios, por ejemplo, lo han descargado de forma independiente, pues utilizándola de duplicación, que se puede utilizar, digamos, como un proceso en segundo plano o como un proceso que se haga de manera repetida en el sistema, lo que hace es que esos ficheros, pues me deja la copia de uno y el otro lo que hace es una referencia a él, ¿vale? La de duplicación, como comentáis, lo que permite es aprovechar las características de copy and write, pero sin intervención directa del usuario, es decir, cuando yo utilizo copy and write, sí soy yo el que, o la definición, digamos, que yo tenga en el sistema también de las formas de copiar, el que creo, digamos, la copia utilizando esa referencia, ese modo de copy and write, ¿no? Un ejemplo, digamos, que en el caso de la de duplicación, digamos, sería muy interesante, pues fijaros, ¿no? Ahí pone un directorio con las cuentas de correo de todos los usuarios de la organización, en el que cuando se le envíe un fichero con un adjunto, en lugar de guardar una copia en cada buzón íntegra, lo que hace es que, mediante este sistema, lo que hace es que guarda una copia en uno de los buzones y en las otras, lo que hace es una referencia, pone un puntero a esa, ¿no? Normalmente, además, muchas veces ese adjunto, pues, es un documento que no se modifica y, por tanto, al no modificarse, pues, simplemente se mantiene siempre esa única versión del fichero en el que se referencian todos los demás, ¿no? Se puede hacer out of band, que se dice, es decir, hacerlo con la máquina en un proceso independiente o se puede hacer al vuelo, la deduplicación, ¿vale? Si hiciese al vuelo, ten en cuenta el coste computacional que supone, porque, evidentemente, hay que hacer una serie de comprobaciones de manera continua cuando se hacen procesos que en otro tipo de sistemas de ficheros son triviales, ¿no? Y también, en un momento dado, cierta ralentización que podría suponer. Así son características que tenemos que valorar en qué casos son interesantes utilizarla y en qué casos no. ¿El cifrado? El cifrado, bueno, pues, evidentemente, lo que me permite es cifrar los datos que hay. Desde el punto de vista de seguridad, es una opción muy interesante, no para hacerlo con todo el sistema de ficheros, pero sí con determinados directorios, con determinados puntos de montaje. Y el hecho de que un sistema de ficheros implemente directamente dentro del sistema de ficheros, que eso es lo que es importante, es decir, porque, evidentemente, cifrar un directorio o cifrar un fichero es algo que sabe todo el mundo hacer con alguna herramienta adicional de cifrado simétrico. Pero aquí la, digamos, la característica es que eso se implementa a nivel del sistema de ficheros, de forma nativa, ¿vale? Un poco, digamos, estas características, lo que tratan de hacer es que no sea necesario utilizar para cosas que realmente se refieren al manejo de ficheros, no haga falta utilizar más herramientas que las propias que proporciona el sistema de ficheros, ¿vale? Igual la compresión, es decir, la compresión lo que hace es que cuando yo ubico un fichero en un determinado directorio, ¿vale? Pues ese fichero, en lugar de ubicarse ocupando el tamaño completo, pues lo que se hace es que se comprime al vuelo, ¿vale? Es decir, en ese directorio se almacena, pero la versión comprimida, y cuando se quiere utilizar, pues se descomprime al vuelo, ¿vale? Claro, ese al vuelo significa que el sistema de ficheros tiene que trabajar, tiene que hacer, digamos, un proceso de compresión y descompresión, y eso implica evidentemente que el acceso a ese fichero va a ser más lento, pero el acceso a ese fichero se hace para conseguir, digamos, que ocupe mucho menos espacio ese fichero. De nuevo, es un caso que no se utilizaría de manera general en todo el sistema de ficheros, pero sí puede ser interesante utilizarla en determinado directorio, en determinados puntos de montaje. Luego ahora vamos a pasar a una serie de características que utilizan determinados sistemas de ficheros, digamos, más avanzados hoy en día, que son las que surgen de la necesidad, digamos, de evitar utilizar, además del sistema de ficheros, otra serie de herramientas. En el mundo Linux nos hemos acostumbrado, o os habéis acostumbrado, me imagino ya, a que nosotros utilizamos sistemas de ficheros para definir los diferentes dispositivos de bloques que vayamos a montar, pero luego los utilizamos, bueno, habría que ver, digamos, en qué orden, no vamos a entrar ahora mismo en discutir, diferentes herramientas adicionales como los gestores de volúmenes, ¿vale? Es decir, nosotros pondríamos una serie de dispositivos de bloques y esos dispositivos de bloques los agregaríamos a un grupo de volúmenes, ¿no? Eso lo que haríamos directamente con el EVM. Y luego, además, también podríamos utilizar adicionalmente mecanismos de RAID, con lo cual, típicamente lo que haríamos es, tenemos, por ejemplo, dos discos, ¿no? Vale, pues esos dos discos los ponemos con un RAID1 utilizando RAID Software. Ya nos aparece solo un dispositivo de bloque que está en RAID1 gestionado por debajo. Vale, ahora ese dispositivo de bloque, que es, por ejemplo, el dispositivo MD0, pues ahora lo agregamos a un grupo de volúmenes, ¿vale? Y ahora, una vez que lo tenemos agregado a un grupo de volúmenes, definimos volúmenes lógicos dentro y a esos volúmenes lógicos le damos formato creando un sistema de ficheros en cada uno de esos volúmenes lógicos. Entonces, digamos, sería el procedimiento al que estamos acostumbrados, ¿vale? Pues este enfoque, digamos, de estos sistemas de ficheros nuevos o estas características avanzadas dicen, no, no, esto no tiene sentido, que nosotros utilicemos una capa de software para el RAID, una capa de software para los volúmenes y luego otra capa de software para el sistema de ficheros, no. Lo que vamos a hacer es proporcionar un sistema de ficheros que sea capaz de gestionar los volúmenes directamente. Es decir, y entonces nosotros con este sistema de ficheros no necesitamos el EVM. Pero además, también, el sistema de ficheros puede proporcionar funcionalidad que proporciona el EVM, por ejemplo, instantánea. ¿Vale? Los snapshots, que es una de las características, digamos, más útiles del EVM. Y luego, por supuesto, bueno, voy a saltar este suma de comprobación, el propio sistema de ficheros puede proporcionar un sistema de RAID. Un RAID que no sea, a lo mejor, el mismo modo de RAID que utilizamos en MD5, perdón, con MDADM o lo que estamos acostumbrados a utilizar con RAID hardware, pero sí un sistema RAID que sea proporcionado por esta capa de software del sistema de ficheros. ¿Vale? Pensad que, por otro lado, es muy lógico, es muy razonable. Es decir, realmente eso no era posible con los otros sistemas de ficheros porque son sistemas de ficheros más antiguos, ¿no? Y, digamos, son sistemas de ficheros que tienen, digamos, herencia de sistemas de ficheros antiguos. Realmente, por ejemplo, en Linux utilizamos XT4, que básicamente es un XT2 modificado, y el sistema de ficheros XT2 es un sistema de ficheros bastante antiguo ya. Y lo que se ha hecho es desarrollar nuevos sistemas de ficheros ya más modernos y que lo que han hecho es que, de forma nativa, incluyen estas características, ¿no? Nos hemos saltado antes el de la suma de comprobación. Y, bueno, la suma de comprobación es una característica, digamos, muy interesante desde el punto de vista de la integridad de los sistemas de ficheros. Es que también se hace hoy en día en los sistemas de ficheros que nos lo proporcionan a través de herramientas externas, que lo que hacen es que ven o, digamos, monitorizan que los ficheros o que determinados ficheros no cambien o notifican cuando hay cambios en determinados ficheros, porque eso significa, a través de las sumas de comprobación, que ha habido una alteración del fichero, a pesar de que a lo mejor no veamos esa alteración, ¿no? Todo esto, digamos, lo podemos, digamos, resumir en esta comparativa en la que vemos algunos sistemas de ficheros, de estos sistemas de ficheros que utilizan algunos, todos esos en Linux, pero también algunos de ellos se utilizan en otros sistemas. Y ahí veis claramente que tanto XT4 como JFS como XFS implementan algunas de estas funcionalidades, ¿vale? Implementan de forma nativa, por ejemplo, cifrado con XT4 o JFS. XFS, que veremos además en un ejemplo en el siguiente vídeo, implementa copy-on-write y se puede implementar de duplicación con él en las últimas versiones, pero ya veis que ahí los sistemas, digamos, de ficheros que estamos acostumbrados a utilizar, XT4 o XFS, pues no implementan ninguna o prácticamente ninguna de estas características avanzadas, ¿no? Sin embargo, hay dos sistemas de ficheros que son los que veremos de forma detallada a continuación, que son ZFS, que fue realmente el que originó, digamos, todo este movimiento, un sistema de ficheros, o es, perdón, un sistema de ficheros avanzado que implementa todas las funcionalidades que tenéis ahí, ¿no? Quizás en esta tabla, de todas formas, esta tabla es de elaboración propia, utilizando como referencia, ahí veis la información de la Wikipedia, pero esta información puede ser que en alguno de los casos, en algunas versiones nuevas, se haya modificado, ¿vale? Es decir, pero aunque haya alguna característica que no esté bien reflejada en esta tabla, en esta comparativa, si tenéis que tener en cuenta que hay dos sistemas de ficheros claramente diferentes, digamos, los dos sistemas de ficheros modernos hoy en día, que son ZFS y Betrify System, y luego están los sistemas de ficheros, digamos, tradicionales, que son los tres primeros, ¿no? Y ahí veis, digamos, que en un determinado momento, pues, va a resultar interesante y por eso vamos a hablar de ello, de utilizar, o bien de forma general, esos sistemas de ficheros en nuestras máquinas, ¿vale? Pues, vamos a probar,